Bienvenidos a mi canal, yo soy Febe Navarro, es un placer saludarlos con otra y deliciosa receta. El día de ahora les preparo este delicioso fresco salvadoreño, fresco de cebada, en otros países lo conocen como agua fresca. Así es que vamos a ir a ver los ingredientes, el procedimiento para realizarlo. Estos son los ingredientes para hacer el delicioso fresco de cebada. Tengo el grano de cebada que ustedes pueden observar, es parecido al grano de trigo, pero es diferente función, aparte que tiene diferente sabor. Y para esto voy a utilizar media libra de cebada, suficiente canela en raja para cocinar la cebada. Y aparte voy a cocinar canela en raja, que van a ser dos trozos gruesos, la semilla de culantro y va a ser una cucharada, dos cucharadas de pimienta gorda, media cucharada de clavo de olor, que son seis clavos, y un octavo cucharada de anís. Estas son las especias que le voy a agregar, también un trozo de jengibre, puede ser jengibre, si ustedes tienen nuez moscada también le pueden agregar. El jengibre está fresco, si no tuvieran jengibre fresco le pueden agregar del seco. Vámonos a la cocina. Vamos a agregar seis tazas de agua, que es un litro y medio, vamos a colocar la canela, voy a lavar la cebada, la vamos a lavar, a enjuagarla tres aguas, porque vean, sale suciedad y es necesario que se retire. Esto que está flotando, si ustedes quieren lo pueden retirar también. Ya lavada la cebada, se la agregamos acá al agua, que está con la canela. Esas basuritas que ustedes vieron que flotaban, esas son cascarones de la cebada, así que por eso se las retire, no es que sea el grano de la cebada. A fuego medio lo cocinamos acá por lo menos una hora. Mientras estamos en otro extremo, en dos tazas de agua vamos a agregar la canela, el jengibre, la semilla de culantro, pimienta gorda, clavo y el anís. Todo se lo vamos a agregar acá y lo vamos a cocinar a fuego mínimo, por lo menos 25 minutos para que despida todo ese olor, ese aroma, esa sustancia de estas semillas y de estas especias con el jengibre. Y vamos a hacer una tipo esencia. Ya cociné la cebada, fueron media libra de la cebada que cociné y ya se consumió el agua, vean. Y también quiero decirles que cociné un litro y medio de leche. Le agregué también canela y el agua que hice de las especias también, ya está conservada. Entonces reservo estos dos ingredientes mientras en una licuadora agrego la cebada ya cocida. Ahora le voy a agregar agua y le vamos a agregar medio litro de agua que serían dos tazas para licuarlo. A licuarlo. Ya licuada la mezcla, en un colador y en un depósito grande lo que voy a hacer es colarla. Es por la piel del grano que estoy haciendo o la cáscara que tiene la cebada, por eso la voy a colar. Y yo lo que quiero es que solamente me dé ese sabor, el sabor de la cebada y el color y la consistencia. Con paciencia nosotros lo podemos ir colando y vean el espesor que tiene este líquido. Ya hemos colado la avena, ahora le voy a agregar donde cocí las especias o los granos y se lo voy a agregar todo. Y esto lo que nos va a ayudar es para la buena digestión y que no nos vaya a hacer daño. Y vamos a colar la leche porque la leche está hervida con canela. Mezclamos un poco. Y vamos a agregar azúcar blanca, azúcar morena o el endulzante que a ustedes más les guste. Y va a ser al gusto, más o menos estoy agregando una taza y media para esta cantidad que les mencioné. Le voy a agregar esencia de fresa, que esto le aporta color y también le agrega sabor. Vainilla, le estoy agregando de la transparente porque si ustedes ven está un poco cafezosa. Si yo le agrego de la esencia oscura, entonces va a cambiar más el color, entonces yo no quiero que cambie, sino que esté un poco más blanco. Y esto le voy a agregar una cucharada de vainilla. Si no tienen esencia de fresa, le pueden agregar colorante comestible. Le pueden agregar unas cuatro gotas. Yo igual, de todos modos, le voy a agregar... Y esto va a ser para fortalecer el rojo y que se vea ese color bonito que tiene el fresco. Así se caracteriza el fresco salvadoreño. Miren, y el espesor. No está tan líquido. Y esto que hace falta el hielo. Lo mezclamos muy bien a que se deshaga la azúcar. Ustedes prueben si le hace falta más sabor. Ya está el fresco. Ahora en este momento lo voy a agregar en este pichel que tengo con hielo. Y también decirles que la medida de este pichel es de cuatro litros. Así es que media libra de cebada le salen cuatro litros o un galón. De fresco ya preparado y es fresco salvadoreño. Ahora lo voy a agregar donde está el hielo. Y ahora que hemos hecho este delicioso fresco de cebada muy rendidor. Ustedes ya lo vieron, lo pueden hacer para su negocio. Y si ustedes lo quieren un poco más de color, como un poco más rosado, le pueden agregar más colorate. Espero que les guste esta deliciosa receta que yo ahorita lo disfruto. Y puedo decirles que lo disfruten. Que un buen provecho. El olor y el sabor de la canela domina en la cebada. Y hacen esa combinación con esos granos que le agregué. El jengibre no se siente. Así es que es un fresco natural con muchas propiedades por lo que lleva. Espero que les guste. Y que si te ha gustado esta receta no te olvides de darle like con el dedito hacia arriba. Que lo puedas compartir con tu familia y con tus amigos mis videos en las redes sociales. Y el que aún no está suscrito que se suscriba en el botón rojo donde dice suscribirse. Nos vemos. Hasta la próxima con otra y deliciosa receta. Si Dios así me lo permite. Bendiciones. Bendiciones.